que viene a contarnos el proyecto de 15MCC, que es un documental, un libro y una web que se está haciendo sobre el movimiento 15M. Y va a venir una chica que se llama Marga Padilla, pero no ha podido venir por asuntos familiares. Y viene Daniel a presentar hacktivistas.net y con ellos os dejo. Bueno, hola a todos. Yo soy Patricia y vengo a presentaros un proyecto que hemos puesto en marcha tres personas. Sí, pones directamente la segunda. En esta imagen, que es una de las imágenes del día 17 de mayo en la Puerta del Sol, pues un poco he querido representar por qué tres personas nos hemos puesto en conjunto el tema de hacer un proyecto como 15M.cc. La Puerta del Sol, el día 17, fue uno de los días que a todos, a mucha gente de los que estáis aquí, a mucha gente que no nos conocemos ni posiblemente nos vamos a ver a lo mejor nunca, nos congregó para intentar, en este momento fue una protesta por haber sacado a la gente que se había intentado quedar a dormir en la Puerta del Sol a modo de protesta y cómo esa acción de la policía hizo que mucha gente nos moviéramos para protestar por esa acción. Allí estábamos los tres, aunque no lo supiéramos, y el día 15 yo había conocido a Estefan, Pablo y Estefan sí se conocían de antes, y allí cada uno estábamos tuiteando y contando lo que estábamos viendo. Pasaron algunas semanas y al parecer Pablo le empezó a dar la paliza a Estefan para que hiciera un documental y Estefan le empezó a dar la paliza a Pablo para que escribiera un libro. Y entonces luego pensaron, bueno, pues alguien que nos dé la paliza a nosotros para que hagamos las cosas, y pensaron en mí. Y nada, bueno, eso me dijeron. Y entonces pues empezamos a trabajar en un proyecto que pretendía analizar el 15M desde muchos aspectos. Y la idea era que Estefan coordinara un documental, que Pablo coordinara un libro y que yo coordinara el proyecto. Eso ha ido evolucionando. Y ahora, si puedes pasar a la tercera diapo, por favor. Nos encontramos con que el proyecto 15MCC es un proyecto que tiene, bueno, una gran ambición, ¿no? Es un proyecto transmedia, porque lo que intentamos es, pues eso, escribir un libro, elaborar un documental y hacer una página web que, bueno, toque en cada uno de ellos una serie de temas del 15M, ahora lo comentaré. Es colaborativo. Es decir, intentamos que todas estas obras se hagan de una manera, pues eso, colaborativa. Es decir, que no sea solamente para hablar de lo que pasó o de lo que pasa o de lo que está produciendo la eclosión del 15M, sino que a través del propio desarrollo del proyecto sea una experiencia colaborativa. Lo que pretendemos con eso es que la gente participe de algo y lo haga suyo y que se sienta que de alguna manera, pues, está vehiculando muchas veces la frustración de lo que salió el 15M a la calle vehiculándola a través de una serie de obras. Y devolver al Procomún, que también es de lo que hemos estado hablando aquí durante todo el día, devolver al Procomún una serie de obras y de experiencias. Es un proyecto Copilef. Yo he aterrizado a hacer relativamente poco al mundo Copilef, gracias precisamente a conocer a Estefania Pablo. Y, bueno, he aprendido que en el caso nuestro, que tiene sentido y a mí me ha permitido entenderlo, pues, cosas que, ejemplos que, por ejemplo, Estefania me ha puesto, ¿no? De cómo, por ejemplo, un documental, muchas veces lo único que ocurre con él es que se crea, se guarda en un armario y si tú consigues que este documental, en vez de estar licenciado con copyright, tenga una licencia del tipo de la nuestra, pues pueda difundirse de una forma muchísimo mayor. Luego también tenemos este otro iconito que está debajo, que es Move Commons, es un sistema de etiquetado que han hecho, bueno, un grupo ha montado esta iniciativa que es para definir tu proyecto. Lo defines con una serie de parámetros y permites que otras personas que a lo mejor estén interesadas en colaborar en un proyecto de unas características similares, pues, identifique tu proyecto con esos rasgos. Que en este caso, pues, son, es que, joder, desde aquí no lo veo bien, pero, vamos, que son, es muy parecido al, habla de que si es replicable, si no tiene ánimo de lucro, si es un proyecto horizontal, si es para devolver, o sea, para devolver por común, etc. O sea, tiene una serie de elementos y, bueno, de alguna manera tú al etiquetarte, si te buscan a través de internet, pues, bueno, tienes más facilidad para que contacten contigo personas que quieren colaborar en ese tipo de proyectos. Y, por último, es un proyecto sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros no, nos gustaría poder recuperar la inversión del año que estamos dedicando a este proyecto, en términos, o sea, nosotros estamos dedicando un año de tiempo, estamos dedicando nuestros recursos económicos, nuestros recursos humanos, la salud en algunas ocasiones y, a lo mejor, si todo sale bien, cuando pongamos en, digamos, a disposición del público las obras, lo que esperamos es poder recuperar esa inversión. No pretendemos lucrarnos con ello, pero sí pretendemos poder experimentar si se puede vivir de la cultura libre, que, como os he dicho antes, y es cierto, libre no quiere decir gratis, es decir, a nosotros nos cuesta y lo que sería estupendo es poder encontrar el modelo que nos permita, digamos, conseguir ese equilibrio entre la inversión personal y económica y de recursos en un proyecto y poder vivir de ello, vivir dignamente. Voy a detallar un poquito lo que es cada una de las tres patas en términos de las obras. Las tres obras, el libro, el documental y la página web. El libro, inicialmente, cuando el proyecto se puso en marcha, lo iba a coordinar Pablo. Por una cuestión de límite de tiempo, Pablo al final no ha podido asumir lo que implicaba el desarrollo del libro y, entonces, al final, el libro lo voy a coordinar yo. Entonces, hablamos de coordinar, igual que Estefan va a coordinar el documental, porque lo que vamos a intentar es también el experimento que os decía del desarrollo colaborativo. El libro, lo que se va a intentar, yo lo que he hecho es poner una escaleta, un esqueleto de los temas que yo pienso que son importantes para hablar. Es un análisis de cómo hemos llegado al 15M y la tesis de la que partimos o de la que parto yo, que es discutible, por supuesto, es que las redes sociales han permitido la eclosión del movimiento. Entonces, yo he puesto todo un esqueleto con una serie de puntos y lo he dividido en tres partes, pasado, presente y futuro, para desarrollar una serie de textos. Textos que ya hay escritos, que tienen licencias abiertas y se pueden usar. Textos que la gente puede decir, yo escribo sobre este tema porque lo conozco. Y, bueno, luego, por supuesto, hay partes que a lo mejor yo no me he planteado y hay gente que dice, oye, pues esto es fundamental que aparezca. Entonces, bueno, lo que se pretende no es que haya, después, cuando la gente ya haya entrado aquí, haya escrito o se hayan puesto una serie de textos vinculados a esas partes de la obra, no se pretende que el libro sea una acumulación de textos, uno tras otro, sino que haya un hilo conductor. Por lo tanto, al final yo, como coordinadora del libro, lo que haré es seleccionar aquellos elementos para escribir un texto coherente y un texto que tenga un hilo argumental lógico y yo me encargaré, digamos, de esa parte de armarlo. Veremos a ver cómo va evolucionando porque todavía está en la primera fase, que es la de discusión de lo que es el esqueleto. La parte del documental está coordinada por Estefan, también él ha creado una escaleta que la tiene puesta también en los grupos de trabajo y se está hablando sobre qué cosas hacen falta, qué cosas son importantes analizar o ver en el documental, a quién hay que entrevistar, bueno, todo eso está analizándose. Luego está la página web, que para nosotros en realidad es la pata central del proyecto, porque no solamente, digamos, tendrá, contendrá las obras terminadas, el libro y el documental, sino que además es lo que nosotros hemos llamado el banco de ideas y banco en el sentido, o sea, lo hemos utilizado con conocimiento de causa, queremos que sea como un lugar en el que la gente pueda ir y dejar algo que es muy importante, que son testimonios, fotos, vídeos, audios y poder subir eso y compartirlo con la comunidad y de alguna forma generar un gran banco del 15M. El 15M no es una fecha, el 15M es muchas cosas. Entonces, esta página está a punto de, digamos, de salir ya para uso normal, está ahora mismo en beta y está a punto de, en unas semanas ya estará disponible para que la gente pueda empezar a subir material y yo pienso que es un elemento muy importante. Y la última diapositiva, bueno, el tema de la colaboración ha sido complicado desde el principio porque era un experimento todo esto y ninguno teníamos experiencia en cómo gestionar el entusiasmo de la gente. Y es complicado, la gente quiere ayudar pero no sabe cómo. Finalmente, hasta ahora, luego esto puede ir evolucionando y cambiando, tenemos de momento 10 grupos de trabajo y de momento tenemos 4 coordinadores de área, es decir, 4 personas que por una cuestión de interés personal y por una, bueno, se han mostrado muy afines al proyecto, a la idea y entonces pues cada uno le hemos asignado como un área para que pueda coordinar a gente que quiere participar en esa parte del proyecto. Por supuesto, esto está abierto a todos los cambios posibles y por supuesto esto está abierto a todo tipo de personas e incluso grupos que aquí no estén, si a lo mejor hay una persona que le parece que hay un área que nos está tocando y es fundamental, pues por supuesto es bienvenido a participar. Y la última diapositiva solamente es para que tengáis la información del proyecto, de la página web y tal, que si, bueno, ya es lo último y termino. Ahí encontráis en la página, o sea, está la página web, la que tenemos ahora, digamos, que es el blog con la información del proyecto y lo que hemos ido sacando en estos meses, desde septiembre de 2011 y entonces, bueno, pues luego tenemos Twitter, tenemos una página en Facebook, también hay un dossier que se ha traducido a muchísimas lenguas y que estamos difundiendo por todo el mundo y la página de grupos de trabajo en la que podéis ver lo que hay, los grupos que están montados y los grupos que, por supuesto, es de acceso libre, es decir, cualquier persona puede entrar y solamente se apunta y ya está, ya no tiene que hacer tampoco nada, puede empezar a ver qué es lo que están haciendo otros. Y nada más. El dossier está dimitido. Me dicen que el dossier, que aparte de estar online, que se puede descargar, por supuesto, está en el disco duro este por si algunos lo queréis llevar en un pendrive. Nada más. Bueno, hola, yo me llamo Daniel, participo en el colectivo hacktivistas.net y quería contaros un poquito la historia de este colectivo. Quizás algunas personas hayáis oído últimamente algún tipo de noticia relacionada con temas de la ley Sinde, con todas estas batallas de las luchas del copyright en Internet, los hackers. Quería hablaros un poquito de toda esta parte de una manera lo más simple posible, lo más sencillo. Pues desde los años 70 en adelante, un montón de personas que trabajaban o participaban en la acción social desde el desarrollo, desde hacer programas informáticos y liberar todo el código del programa, esa era su forma de actuar políticamente. Esa situación de esos informáticos se prolonga durante un montón de años hasta que algunos de ellos empiezan a plantear que todo ese modelo de mantener códigos libres, programas informáticos libres, sistemas informáticos libres, que son piezas creadas por la gente cuyo código está colgado en Internet y cualquiera puede ver cómo funciona, etc. La evolución de todo eso lo habéis podido quizás notar, por ejemplo, en las distribuciones Linux como Ubuntu, que son un poco las más conocidas, pues que tú te instalas Ubuntu en el ordenador en vez de instalarte Windows o en vez de utilizar Macintosh. Si bien ese tipo de trabajo es imprescindible mantener el control de nuestras máquinas, de nuestros ordenadores, de nuestros sistemas de correo, pues por una simple cuestión de privacidad y de mantener ciertos derechos básicos, todo eso no podía recaer únicamente en empresas, en entidades que desarrollaran las soluciones que utilizaran la gente en el futuro. Y de hecho los primeros protocolos de Internet, pues en realidad son estándares que desarrollan hackers y son documentos estándares abiertos a discusión, en los que se basa luego el encodeo de los protocolos que conocemos hoy en día, la página web, el www, el protocolo del correo electrónico, todas esas cositas, en realidad los que las definen son hackers. Por poner una aclaración rápida, hacker no es lo que dicen los telediarios, etc. Es como una cosa muy básica, en realidad son expertos programadores que comparten código y que les gusta copiar de los demás trozos de código para mejorar el suyo o dar el suyo para que otros lo copien y puedan hacer lo que quieran, etc. Sin embargo, a partir de los años 80 o más bien casi final, principios de los 90, mucha gente ya tiene claro que se puede traspasar de alguna forma todas esas prácticas, esas metodologías o esas estrategias del virus, del software libre y sus licencias al ámbito cultural y que el ámbito cultural es el ámbito perfecto para que esa semilla crezca y se extienda porque de alguna forma la cultura quiere ser libre y de hecho encodear programas informáticos es otra forma de cultura y es otra forma de expresarse. Entonces, si decían, si yo soy un creador, creo, me expreso y hago obras que sirven a muchas personas y otras pueden copiarlas y mejorar las suyas, eso es cultura también. Y se puede pelear en la batalla de la cultura, ahora que se veía que el fenómeno editorial multinacional de la industria del entretenimiento iba creciendo, creciendo, hinchándose y limitando cada vez más a los autores la capacidad de gestión de sus propios derechos, absorbiendo como pirañas en cada contrato, en las editoriales, porcentajes absolutamente inasumibles para la gente. Así que de esta manera, en todo ese barullo, pues en el Estado español coincide que muchos hackers se conectan como espacios físicos de trabajo y de conexión social en centros sociales ocupados o hack labs, que eran también llamados, que son pequeños laboratorios hackers, algunos estaban en espacios ocupados, otros estaban en espacios alquilados, otros tenían algún pacto con alguna pequeña institución local y tenían una sala donde cacharrear, pero básicamente eran sitios donde la gente iba a compartir conocimiento, a aprender, a formarse en todas estas tecnologías y a ver cómo darles un uso social, a ver cómo utilizar ese conocimiento para ayudar a colectivos a tener mejores páginas web, a conocer lo que era el correo electrónico, a entender o a intentar traspasar en los movimientos sociales las posibilidades que esas herramientas ofrecían a finales de los 90 y que era como algo muy desconocido. Entonces el trabajo de esta gente, y hablamos entre 300 y 500 personas en todo el Estado, de manera distribuida se basa en acercarse a esos centros sociales y compartir ese conocimiento, ayudarles a empezar a utilizar software libre y explicarles que en realidad la propia cultura que el centro social genera debería ser libre. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que pelear por defender estos modelos? Y eso es muy bien recibido. En esos espacios donde se está mezclando desde hackers a arquitectos, a gente que trabaja en oficinas de derechos sociales, gente que hace cocinas populares, toda esa mezcla, toda esa amalgama es la que años después da de alguna forma lugar al nacimiento de hacktivistas.net. Cuando esos lugares sufren la conflictividad de la presión sobre el territorio, cuando se les desaloja constantemente, tú te tiras meses preparando un espacio con tecnología y constantemente tienes que andar con juicios, cambiando las cosas de sitio, volviéndola a montar, todo para ofrecer un servicio público estupendo. Entonces, digamos que la gente se vuelve a conectar otra vez a la red y nace hacktivistas.net, promovida quizá por un hacklab que había aquí en Madrid, que al querer abandonar el territorio que estaba ocupando físicamente, piensa en cómo ofrecer un conector para que mucha gente pueda trabajar de esta manera en esta temática. Entonces, hacktivistas.net se puede resumir como una metodología de activismo copyleft. Ese es el resumen en tres palabras de lo que es hacktivistas.net, porque en realidad es una lista de correo, un wiki, una página web de noticias y todas las herramientas que vamos programando. Todas las decisiones se toman en esa lista de correo. Esto que hoy en día, después del 15M, parece que es algo como hay que aclaro, pues antes era un poco distinto. Y no había colectivos que ofrecieran sus tripas al exterior y dijeran, aquí entrad y proponer y discutimos tú a mí. Con argumentos y no con el historial de las personas, sino que si la idea es buena, pues se copia, se encaja en el sistema que hay y se pone en producción. De esa manera, pasamos las limitaciones del territorio físico a ser una red bastante grande, que está asentada por todo el Estado y que ha estado lanzando ciertas acciones, que algunas han salido muy bien, otras no se conocen tanto, otras las hemos hecho nosotros y se las hemos dado a otra gente para que las remate, porque quizás que lo diga hacktivistas.net no era lo suficientemente creíble para lo que necesitábamos que esa acción hiciera. Pero básicamente las acciones del último año se han concentrado todas contra la ley SINDE, que ese es monstruo, que se ha probado hace poco y que se ha creado un comité en el Ministerio de Cultura con capacidad de censurar obras, de censurar páginas web, que pueden ser obras en sí, solamente por el hecho de tener enlaces. Quizás esto se nos va un poco de los diez minutos que tenemos, y en la zona de preguntas, si alguien conoce un poco el tema, puede... Quedan cinco. Qué largo. Qué maravilla. Entonces vamos a la ley SINDE, al conflicto que hay activistas que ha tenido con la ley SINDE. La ley SINDE es la sangre que sale de la herida del proceso de bunkerización del Ministerio de Cultura. Durante los últimos ocho años asistimos a cómo, en teoría, el Ministerio de todo el mundo empieza a cerrarse, empieza a dar menos información, empieza a ser menos accesible, y empieza a hacerse opaco, de tal manera que, cuando se le requiere control sobre las entidades que gestiona, pues no ofrece ninguna respuesta, hasta que nos encontramos en los periódicos con la Guardia Civil asaltando el Palacio de las GAE y llevándose detenida a la cúpula directiva. ¿Qué ha ocurrido durante esos ocho años? Pues yo creo que una élite cultural o una generación de algo que por aquí se ha venido a llamar la cultura de la transición, pues se ha ido encerrando en unos argumentos indefendibles, y como tal tenía que echar a todo aquel que discrepara, como tal se pudre, al no recibir sangre nueva ni flujos nuevos. Y ese proceso ha ido cerrando el Ministerio hasta tal punto que nos encontramos donde lo veis. Entonces, de ahí sale la ley SINDE, una ley opaca que no nace de un proceso y un debate abierto y una problemática social planteada por la sociedad hacia los políticos, sino que por las filtraciones que se ven en los cables de Wikileaks, viene de discusiones en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, entre el Gobierno y las industrias culturales norteamericanas. Ellas son las que nos ponen esa ley encima de la mesa. Esa ley, en modo resumen, si se cumple estrictamente, es el fin de Internet. Se acabó. Podemos apagar los portátiles como tal. Del fin de la navegación, por Internet, luego están otros protocolos, correo y cosas así funcionarían. Pero, si tú aplicas estrictamente la amenaza de denuncia a cualquiera que tenga un enlace a un contenido protegido por copyright, pues llegas al 100% de las páginas web del planeta. Si todas lo tienen que cumplir, pues es un problema. El problema de la ley sindia, además, es que cuando ellos te mandan un requerimiento porque tú tienes una foto del logo de Apple en tu página web, porque has hecho un artículo que habla sobre Apple y has puesto el logo de Apple, ellos te mandan una carta y te dicen, o retiras el logo o te cerramos la página web entera. Entonces, tú puedes retirar la web. El problema es que cuando retiras la web, estás firmando legalmente el reconocer haber infringido un posible delito o una posible falta administrativa. Entonces, es una trampa. Solamente con que te manden la notificación. Si lo retiras, aceptas el posible delito. Si no lo retiras, te afrontas el problema de cerrar tu página web. Así que lo que hicimos, como esta ley sabemos que está diseñada para cerrar series yonkis, y aquí no engañan a nadie, y dentro del ministerio se conoce como la ley series yonkis, pues cuando abrieron el registro para aceptar denuncias, fuimos las primeras personas que llegaron con un taco de 200 denuncias para denunciar a 200 páginas web que incumplían la ley. Entonces, tienen que tramitar nuestras primeras 200 denuncias antes que llegar a series yonkis. Y todo esto se lo pueden saltar, pero revientan... No, no. Se pueden saltar esa cola, pero nosotros estábamos los primeros en el registro, hay pruebas, estaba la tele, etcétera, etcétera. Esto demuestra un poco más el proceso de poca legitimidad que tiene esta ley. Entonces, antes de llegar a series yonkis, tienen que pasar por el blog de Enrique Danz. Por ejemplo, que es uno de los que han puesto la página web y se lo tienen que chapar. Entonces, ante tal disparate, pues merece la pena arriesgar ciertas páginas web o tu página web, pues para defender ese modelo en el que todos podemos enlazarnos y que enlazar y poner contenidos de otras personas no puede ser un delito. Y nada más. Muchas gracias. Vamos a pasar las preguntas. A ver quién se anima. Amigos. Amigos. Mario. Decía Juanlu en una de las entrevistas que esta revolución es la primera que hace la gente de ciencias. ¿Qué os parece? No sé, por divagar un poco. Yo estoy de acuerdo. No sé, yo, la gente que llevamos entrevistada hay de todo tipo. Hay gente de ciencias, gente de letras. Yo creo que es una revolución. Tampoco lo creo como una revolución. Es que, claro, el tema es, yo como no vengo del mundo de las movilizaciones convencionales, ni tampoco considero que esté ahora mismo metido en ellas, tampoco sé si puedo hacer esa valoración histórica. Se lo dejo aquí a Dani. A mí sí me parece que ha tenido incidencia. Sobre todo la especialidad en información, que es lo que ha permitido que la gente se mueva así de rápido. Pues sí, así ha salido de mal, ¿no? Podemos decir también. Como ironía. Porque por mucho que tú quieras aplicar protocolos y estándares a fuerzas tan incontrolables como el confluir de miles de humanos en las plazas, pues todos tus planes se van a la mierda. Por más que tú pienses que vamos a montarles un sistema para que se comuniquen así, pues no, pues la gente llega y hace lo que puede y fluye como puede, ¿no? Entonces, nosotros intentamos pensar cómo aplicar todo lo que sabíamos para ayudar a eso, pero te encuentras con una realidad, pues, inesperada. A todas inesperadas. Entonces, pues sí, ha tenido su gran apoyo para intentar ayudar un poco en eso, pero por otro lado ha sido un caos también esa contribución. Y sí que yo creo que cada vez se va notando más la entrada de todas estas herramientas en las luchas sociales, no solamente en las relacionadas con la propia intelectual, sino para cualquier tipo de acción en la calle y para un montón de organización, de colectivos que se organizan en red, pues esas bases son... Pero no las hacen solamente gente de ciencias. A mí me introdujo a todo esto gente que ni tenía estudios y que si los tenía eran de filosofía y eran hackers. Entonces... Jolfo, pero un segundo voy a hacer yo un pequeño inciso. Voy a hacer una pregunta aleatoria a Patricia. La pregunta sería, ¿toda esta gente que está aquí, qué es lo que podría hacer para ayudar a 15m.cc? Eso te pregunto a ti. Y yo tengo otra cosa para Dani también. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la otra acción de los activistas que fue el manual de desobediencia a la ley SINDE, que por cierto es un PDF que tenéis todos en el ordenador ahí y que os lo podéis llevar a casa y que ahora Dani nos explicará lo que es. Entonces, si brevemente podéis los dos, por favor. Bueno, cualquiera que esté aquí tiene muchas formas de participar o colaborar con el proyecto 15m.cc. Una es la cesión, digamos, de material al proyecto. Material del tipo de fotos, audios, vídeos y textos. De momento, hasta que no está la web que está todavía pendiente de activarse, la web nuestra no, pero la web del Banco de Ideas, estamos recogiendo nosotros ese material. Ya sea bien en las reuniones que hacemos de tipo presencial, en el Media Lab Prado una vez al mes, nos juntamos con gente, hacemos una actualización y revisión del proyecto y los grupos de trabajo de alguna manera analizamos en qué situación están, qué problemas están encontrando, etc. También utilizamos esas reuniones para recoger material. Y también hay gente que directamente nos escribe y nos dice tengo este vídeo y lo quiero ceder al proyecto. Luego, por supuesto, en los grupos de trabajo que hay, desde un grupo como Difusión, que es de lo más abierto, es decir, un chico que conocí que era relacionado con el mundo de la publicidad, me dijo, mira, yo es que organizo en Segovia una cosa que se llama chatos y blogs, entonces creo que estaría bien que vinierais a presentar el proyecto. Eso es difusión del proyecto. Esa persona hizo la propuesta en el grupo de trabajo y se organizó, y me fui yo, de hecho, yo para Segovia y presenté a una serie de personas el proyecto. Hay grupo de trabajo del libro, hay grupo de trabajo del documental, hay grupo de trabajo de traducción. Por ejemplo, el dosier, que está aquí y que también está online, es un dosier que nosotros sacamos para presentar el proyecto. Y lo que se hizo fue, bueno, yo creé un documento, nada, un Google Docs, en el que ponía el texto original y al lado una serie de columnas para las traducciones. Y de hecho se empezó a traducir de forma colaborativa, es decir, se tradujo a varios idiomas y se sigue traduciendo. Gente que conozca otras lenguas, hay una chica que me escribió y me dijo que lo está haciendo al hebreo, que lo está traduciendo al hebreo. Pero el otro día también una familia nos escribió que son rusos, que vienen en España y hablan bien castellano y tal, y que quieren traducirlo al ruso. Entonces, es otra manera de colaborar, ¿no? Ayudar a que mucha gente lo pueda entender lo que está pasando aquí, a través, en este caso, de la traducción del dosier, algún idioma. O sea, se trata de que se participe de forma muy diversa, no hay que saber sobre un tema muchas veces y se puede entrar y ver qué es lo que están haciendo otras personas para hacer una propuesta incluso de cosas que no se nos han ocurrido del proyecto. Pues, oye, he pensado que voy a hacer una proyección, por ejemplo, de extractos de las conversaciones, que hay conversaciones, bueno, yo creo que todas son muy interesantes. Bueno, pues, coger y decir, bueno, pues, quiero hacer una proyección en un sitio y hacer un debate. Y nosotros no tenemos ni que, o sea, nosotros, quiero decir, los iniciadores no tenemos ni que estar, si podemos estar fantástico, pero que son iniciativas que lo que se pretende, lo que pretende una de las objetivos del proyecto es que la gente haga suya lo que nosotros hemos puesto en marcha. Y, bueno, de hecho, ha pasado. Es decir, en Málaga estuvo Estefan presentando el proyecto y la gente de Málaga le pedía, pues, oye, es que en el documental hay cosas de los CIE, es que es muy importante y tal. Bueno, pues, el tema es que, como nosotros no podemos abarcarlo todo porque si no, no terminaríamos nunca, la gente de Málaga ha habido un grupo que se han puesto en marcha y han organizado 15mmalaga.cc. Entonces, han cogido la base, digamos, que nosotros hayamos planteado de inicio, aquí hay una de las organizadoras, Carmen, y han hecho una iniciativa fantástica en Málaga con respecto a lo mismo. Entonces, también es un poco eso, que la gente se anime a crear sus propios proyectos y tal. Bueno, me he extendido la idea. Y el manual de desobediencia a la ley SINDE, pues, es un manual que creamos justo en el momento de votación, un poquito antes, el momento de votación de la ley, para facilitar a los webmaster, a los administradores de páginas web y a cualquiera, que se pudiera saltar la ley SINDE con mil programitas que ya existían. Es simplemente un compendio de esos programas y la forma de instalarlos o de configurarlos para que tú puedas hacerlo. Es decir, no hicimos nada más que concentrar la información que ya existía, pero en el momento oportuno y con la temática oportuna, para que quedara en evidencia que esa ley no tenía sentido, porque con mil programas legales cualquiera podía seguir trabajando exactamente igual, compartiendo, descargándose, haciendo páginas de enlaces a series, etc. Y eso no podía funcionar. Así que el PDF fue un trabajo que hicimos con la colaboración de la editorial Traficantes de Sueños, que nos ayudó en la edición y en la maquetación, y finalmente también se encargaron de toda la distribución, también el diario Diagonal nos echó una mano con eso, y fue uno de los primeros manuales que se saca de su evidencia civil electrónica, como algo práctico aquí, y esperemos hacer mucho más. Porque va a venir dura para hacerlos. Bueno, un comentario y una pregunta para Daniel. El comentario es que me ha llamado mucho la atención que al pensar la relación entre Internet y el territorio, en el caso de hacktivistas y en el caso del 15M, cada uno habéis hecho un recorrido inverso, porque Daniel ha hablado de cómo abandonabais el territorio y os mudabais a la red, y sin embargo Patricia ha hablado de cómo han sido las redes las que han permitido la eclosión del 15M, entonces da la impresión de que, no sé si el 15M es la recuperación del territorio que hacktivistas había abandonado, bueno, no sé, es un comentario. Y lo segundo es, tú que conoces y has conocido muy bien los hacklabs, no sé cuántas resonancias hay de los hacklabs en la acampada, es decir, cuánto del lenguaje y de las infraestructuras y de las formas de hacer propias de los hacklabs estaban presentes en la acampada e incluso siguen presentes en las asambleas, no sé si la figura del hacklab nos puede ayudar a pensar en las asambleas y en lo que estamos haciendo, y sobre todo como una especie de hacklab del espacio público. Sin pretender que eso fuera una inspiración para eso que pasó, que es como demasiado, sí se puede ver así, a mí me gusta verlo así también, por ejemplo, yo lo veo muy parecido, pero quizás porque es el reflejo de cualquier colectivo que se intenta organizar, desde la nada, de conocerse un buen día, encontrarse e intentar tomar un espacio común, que van desde las miserias asamblearias organizativas a lo mejor de nosotros mismos al poder ponernos de acuerdo, a lo peor de nosotros mismos al no ponernos de acuerdo. Entonces yo sí veo mucha réplica de eso y de ese experimentar en la calle, y de repente la calle era un laboratorio y cada plaza, o por lo menos la de Sol, construía y se autoconstruía como si fuera un hacklab y creaba sus propios recursos y rápidamente los ponía en un modelo horizontal, entonces sí se pueden encontrar muchísimos paralelismos, hasta qué punto se pone en la historia de esto viene de aquí, pues es una gotita entre todo el océano de cosas que empujaron a que eso pasara esos días, no había millones de cosas. Pero también es que los hacklabs son el reflejo de la construcción social de los territorios que hay alrededor, esa cultura la absorben cada uno del centro social donde están trabajando, y ya sabemos que aquí no tiene nada que ver un compañero de Andalucía con un gallego o con un compañero vasco catalán o madrileño, quiero decir que las prácticas que hacemos son muy distintas, entonces sin embargo los hackers mantienen esa red entre ellos, más allá del territorio físico, y luego cuando ocurren las acampadas pues también intentan que eso se aplique, que esas acampadas que están saliendo pues se pongan en contacto unas con otras, se puedan organizar e intentan como traspasar pues los modelos de organización que también han tenido esas personas en esos momentos, pues listas abiertas, asamblearias, cualquiera puede entrar, lo importante es poder hablar y poder intentar poco a poco llegar a acuerdos pero sin prisas, toda esa contaminación la pone encima mucha gente de hacklabs y de otros muchísimos aspectos durante el principio de las acampadas, yo también lo veo así. Pero eso no tiene nada que ver con cómo evoluciona y cómo sigue y se puede comparar con algún hacklab chiquitito que ha tenido, pero son cientos de acampadas, entonces pues eso, pues de alguna forma los hacklabs también nacen así, como en el año 99-2000, y aparecen en Euskal Herria, en Cataluña, en Madrid y se empiezan a reproducir por todo el Estado, tiene algunas similitudes, sí. Yo creo que lo que dices, Adolfo, es que yo creo que provenimos de mundos distintos, es decir, a lo mejor de lo que yo hablo es lo que yo he sentido porque yo, claro, no conozco nada de este tipo de... O sea, yo ahora mismo conozco el mundo de los hacktivistas porque estoy metida en un proyecto, pero yo pienso que lo que yo hago referencia en el libro, la hipótesis de la que yo parto, es que gente que no estaba metida en movimientos sociales de ningún tipo, a través de las redes sociales, de repente se ha conectado con otras personas, no tienes que pertenecer a un grupo o a una asociación o algo, para de repente entrar en contacto con gente que estaba indignada como tú, que tenía los problemas que tenías tú. Eso es lo que ha permitido, o es lo que pienso yo, que ha permitido las redes sociales, que antes, a no ser que pertenecieras a una serie de grupos, no tenías ni esa conexión, ni a lo mejor ni sentías la fuerza o la capacidad para organizarte y salir a la calle. Y yo pienso que eso se ha conseguido por las redes sociales, y que ha sido gente que es verdad que ha habido mucha gente, o sea, que eso no deshabilita ni minimiza lo que ya existía previamente, o lo que gente como gente de hacktivistas ha ido haciendo hace muchos años, o gente de asociaciones de vecinos, o gente de otro tipo de movimientos sociales. Yo creo que a lo mejor esto ha tocado a gente que no estaba precisamente movilizada y ha permitido que se movilice de una forma distinta. Es la hipótesis de la que parto. No sé si se llegará a concluir que esta es la hipótesis del libro o no. A lo mejor lo planteo y luego no se llega a una conclusión cerrada. Y vamos a ir a una última pregunta. La última, muy breve. Para los dos, me gustaría escuchar alguna reflexión sobre las redes sociales. O sea, que al final Twitter, Facebook son multinacionales americanas a las que damos nuestros secretos. Un poco sobre esto, porque es un tema que me preocupa. A todos, creo. Bueno, hay redes sociales. Hay más, hay más. Claro. Hablo de estas dos, ¿no? No, quiero decir que ahora están... Vamos, yo desconocía, por ejemplo, que hubiera un Twitter abierto y existe. Entonces, bueno, también es cuestión de conocer esas herramientas que hay de tipo abierto y empezar a utilizarlas. N-1 es una red también para trabajar online que mucha gente ya ha sustituido por Facebook. Y es una herramienta que es anterior al 15M y es una herramienta que te permite, pues eso, trabajar con otra gente, hacer planificaciones. Hay mucha gente que se está organizando por ahí. Muchas de las acampadas van por N-1. Es un tema, claro, ¿qué pasa? O sea, que Facebook y Twitter son privativos y sabemos que pertenecen a empresas. Yo, como usuaria, y aquí hablo yo, a mí me sirven para un objetivo, que es difundir una idea y una serie de informaciones. ¿Que en un momento determinado se puede pasar de un sitio a otro y difundes la información al mismo número de gente? Ojalá. Yo pienso que ese es el objetivo. Es decir, dejar de tener que utilizar ciertas herramientas que son restrictivas y que además en un punto pueden censurarte, cosa que me parece el colmo, ¿no? Pero de momento existen y son muy potentes. Y si, y mientras no, o sea, a mí mientras no, ahora mismo, no pueda tener la misma difusión en un sitio de otras características a lo que estoy haciendo a través de Facebook y Twitter, hay un punto en el que si me limita esa comunicación, pierdo esa comunicación. Entonces, como ya esas herramientas existen, las que son abiertas, y ahora lo que falta es que se genere como mucho más conocimiento de ellas y que la gente funcione a través de ellas en vez de a través de Facebook y Twitter, pues, bueno, es como un trasvase, ¿no? Y yo pienso que en todo caso puedes mantenerlo todo mientras sepas de quién es quién. Es decir, sepas que esto en un momento determinado Twitter te dice, te cierro una cuenta, como pasó con, bueno, con el caso este de, me parece que fue una cuenta de Mariana Rajoy que la cerraron porque tal, bueno, pues la chorrada está absurda consiguiendo el efecto Streisand y haciendo que 200 personas saquen otra cuenta fake de Rajoy, y, bueno, pues no consiguen el objetivo y encima te demuestran pues lo poco que se conoce el funcionamiento de las redes y lo potentes que son. Yo creo que lo ideal, desde luego, es que se salte a utilizar modelos que no sean privativos y que no tengas ese problema cuando sea, yo creo que la cuestión es el uso, ¿no? Y ojalá se vaya avanzando en ese uso y cada vez más gente cambie a estas otras herramientas. El problema que tiene muchas veces es que no se conocen, porque como no tienen esos medios que puede tener Facebook y Twitter para difundirse o para darse a conocer o no tienen, o no han salido antes que ellas, pues, bueno, pues están jugando, digamos, como en diferentes ligas, pero yo creo que de momento se pueden compatibilizar y más adelante ojalá puedas dejar de usar una u otra. Sí, yo lo veo como, pues como que si tú quieres mantener un pulso con el sistema, necesitas comunicación y ahí hay comunicación, hay capacidad de comunicación. Ahí hay algunos cientos de millones de personas a los que llegar con poquísimos clics y poder comunicarles. Entonces, ahí hay que estar. Lo que no hay es que ser. Tú puedes tener tus propios sistemas aparte de eso, tu página web en otro sitio, tu canal de comunicación es tu blog, pero como herramienta para contactar con la multitud, pues eso está ahí. Y negarte a intentar hacer guerrilla de la información con 500 millones de usuarios en Twitter y 600 o 700 en Facebook, pues es como salir a la guerra con un tirachinas. Ya que lo tienes, pues hay que usarlo, ¿no? Porque no usarlo no va a hacer, no va a marcar la diferencia. Nadie nos va a echar de menos a 20.000 usuarios españoles que no lo usemos. Pero usarlo de manera crítica también. Quiero decir, criticando a la entidad que lo gestiona y promocionando las alternativas. Pues hay a Twitter, idéntica, poco a poco hace lo que puede y otras plataformas que vayan saliendo. Pero tener claro que esas multinacionales, dentro de 100 años, cuando los sociólogos o politólogos quieran hacer una tesis doctoral sobre el comportamiento político de los ciudadanos del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, pues la forma de acceder al código fuente del ciudadano, es decir, a la información básica real, es al ciudadano mismo ya. Eso antes no pasaba. Antes teníamos un intermediario que, a más o menos, con su estado de ánimo económico y mil cosas alrededor, realizaba un resumen en un libro de lo que había pasado los 100 años anteriores. Eso ha sido así hasta hace 100 años. O hasta hace 30 años, en realidad. Alguien nos ha hecho de intermediarios. Ahora, cuando se quiere investigar esto, dentro de 80 años tú puedes acceder a los humanos, a lo que le decían a sus tías, a sus primos, a lo que comunicaban en abierto, en cerrado. Solo tendrás que pagar una patente a Facebook por llegar a la familiaridad de nivel 3, que es hasta el primo tercero. Y si quieres investigar el segundo grado de familia, pues le tendrás que pagar 700 pavos por hacer tu tesis doctoral por poder acceder a una capa social determinada de un sector. Es decir, le estamos entregando todo el cerebro colectivo de la humanidad y la memoria a esa gente. Y eso es un problema. Entonces, una cosa es usarlo para comunicar y otra cosa es que se almacene ahí todo y que no haya otra forma de acceder a ese conocimiento. Eso es bastante grave. De momento, si usas Facebook, tú ya se lo has dado. Y yo, y cualquiera que lo use. Quiero decir, ya se lo han quedado. ¿Pero que no se lo debe dar para ellos? ¿Es una cosa que es imposible? La explotarán económicamente, supongo. Eso es lo que me preocupa. Que ahora tengas que pagar por acceder a eso desde las universidades, por ejemplo. Como las revistas de ciencia, etc. Eso es todo otro mundo donde todo este tema de la cultura libre y el copilet tendría que dedicarle un día. El objetivo, en todo caso, yo pienso que sería crear siempre las herramientas propias. En el caso de las redes sociales ya existen cosas y pasa lo mismo con los medios de comunicación. Cuando una de las cosas que pasó, bueno, en el 15M se estaba dando, yo soy periodista y yo iba a cubrir una asamblea y había gente que no quería que se cubriera. Estaban impiendo mi derecho a informar, cosa que era también muy inexplicable. Ese ha sido uno de los problemas. Muchas veces la gente ha dicho que los medios de comunicación no entren porque los medios de comunicación están pervertidos. Sí, los medios de comunicación están pervertidos. Pero es lo que dice Dani con respecto a las redes. Tú, si no estás, pues no estás. Pero no aparecer en un medio porque pueden desvirtuarlo. Pues claro que pueden desvirtuarlo, pero habrá que crear medios propios para difundir información y la gente que quiere informarse tendrá la forma de hacerlo. Pero sabiendo que tú, si sales en un informativo de Televisión Española, de Antena 3 o de Tele 5, te van a ver millones de personas y si sales en el canal propio que estemos haciendo, digamos, entre muchos en una comunidad o no sé qué, te van a ver como mucho 100. Entonces, hay que pensar en lo que significa llegar a la gente. Y llegar a la gente hay que utilizar a los medios para lo que sirven, que es para difundir. ¿Que pueden desviar tu mensaje? Pues sí, lo hacen constantemente. Pero si la gente que te ve tiene al menos un referente y puede luego buscar y entrar e informarse sobre ciertas cosas en Internet, pues habrás ganado a lo mejor a miles de personas que de otra manera no les habría llegado nunca esa información. Bueno, con... Cortamos ahora y conectamos en cinco minutos con Brasil en la pantalla de aquí. Aplausos. 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 Aplausos.